1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ve a esa otra No se te da Mi panca Mi Angélica ya me ganó Aguanta que todavía no llenó Yo no puedo Yo no puedo Esa es la otra Toma, toma Llego, ya perdí Pero falta ya Neri Así no Ya pone pausa A ver ya Neri Yo no puedo 1, 2, sube Deja que se suba primero 1, 2, 3 Oye yo lo hice Cuenta ya Espera Ya Digo mi peso Ahí tira Alejandra Con los pies No puedo Dale